Elisa, buen día, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo les va? Primero, este cumpleaños del 26 de diciembre del año pasado fue público. Sí. Hubo fotos en todos los diarios del cumpleaños. Así que no se blanqueó ninguna situación. Sí. Y con segundo, le quiero decir, primero, la verdad que ayer me sentí muy triste por él. ¿Vieron cuando algunas personas dicen, me quiero ir de este país? Sí. Yo por primera vez lo sentí. Sí. ¿Por qué, Elisa? Después reaccioné porque me dio mucha tristeza, mucha tristeza por nuestra nación y por mí misma. Porque si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el gobierno, aun cuando yo tuviera diferencias, como había acuerdos entre la ciudad y la nación, y además porque soy una persona que de contagiarme me muero. Ayer me dieron, recién estuve aislada toda la semana porque podía tener COVID, tuve fiebre con bronquitis. Así que se imaginan un enfermo en la casa al lado y que además traten la misma situación, otras situaciones como la de Olivos, con una cosa que fue en diciembre del año pasado, que se tomaron todas las medidas por el capilla. El señor estaba fuera del señor estaba fuera de todas las restricciones. Yo le pregunté al intendente, cuántas personas, de qué manera, fue todo al aire libre, estaban, tenían todos la obligación porque había adultos mayores. En realidad yo todavía había gente de ochenta años, no fue un cumpleaños de políticos. Por supuesto hubo algunos políticos que son amigos, pero la mayoría de la gente son amistades mías de toda la vida, todos adultos mayores en general, que, y yo con morbilidades graves, cardíacas, diabetes, etc. Así que todos tuvieron que venir testeados. Yo pasé la cuarentena donde sucedió la fiesta esa en Olivos. En total aislamiento, con controles de los solos, con mis hijos y la custodia. Le dio mucha bronca entonces esto. No entró servicio doméstico, no entró nadie, no entró un diputado. A ver, el aislamiento, yo fui la persona quizás más cuidada, justamente porque un mero contagio a mí me llevaba posiblemente a un final muy difícil. Tuve primos muertos por el COVID y en ningún momento, y cumplí estrictamente todas las medidas que algunas me parecieron más arbitrarias, otras correctas, pero las cumplí porque me parece que dar el ejemplo es importante. Ahora, a fin de año, nosotros siempre estuvimos en Capilla del Señor, no en las categorías que estaban en la provincia de Buenos Aires en su totalidad, y menos todavía en el AMBA. Yo vivo en Capilla del Señor, vivo en el campo, estoy prácticamente vivo en una casa alclada de otras. ¿Y usted piensa, Elisa, que esto que se empezó a armar, y bueno, que es porque el gobierno está desesperado? No sé, pero no me parece que ser canalla sea una buena cualidad humana. Es más, yo no fui de las críticas a las restricciones de la pandemia, ni del gobierno nacional, ni del gobierno de la ciudad. Es más, como yo no conocía, soy una persona que reconozco lo que puedo saber y lo que no sé, y tenía conciencia de que yo no sabía, ni siquiera me puse a cuestionar las medidas, porque sabía que estábamos frente a algo desconocido. Tuve muchas oportunidades de muchísima gente desesperada que me decía, viajá, Lilita, y vacunate porque vos te podés morir. Y yo me negué porque dije, hay que quedarse en el país porque yo tengo que dar el ejemplo. Es más, me vacuné recién, hace tres meses, acá en Capilla del Señor, es decir, cumplí todo, no tuve un solo privilegio de ninguna naturaleza. Hace tres semanas me vacuné, me hice la segunda dosis, y por primera vez, mi primer viaje fue a Mar del Plata. Claro, que fue con Santilli. Mi segundo viaje fue a, ¿a dónde fui? A Pergamino. Yo creo que ahí me enfríé, pero después me hicieron el hisopado, justamente porque tenía bronquitis, rinitis, etc., o por lo menos parecía eso. Me vio negativo, igualmente hice Santa Fe con un esfuerzo enorme de recorrer Santa Fe. Volví, estuve con 38 y medio de fiebre, estoy aislada, recién ayer se me confirmó con un nuevo hisopado que no era COVID. Entonces, imagínense en esta situación, uno aislado, sin poder ver, habiendo pasado ocho meses encerrada, solo con mis hijos, y la custodia que se controlaba permanentemente antes de entrar. Entonces, no se pueden comparar situaciones. No, claro. Ahora, Elisa... Ahora, lo que me da mucha pena es que tampoco vale el ejemplo frente a la suciedad. Porque trata... Yo los perdono de corazón, eh, pero les digo que anoche, ayer me sentí herida. Herida porque, primero, no soy ya una figura, no tengo ningún cargo público. He renunciado a la Diputación Nacional. Yo ya no sé más qué hacer para dar elección. Ahora, Elisa, ¿y cómo ve todo esto de la fiesta de Olivo, la reacción del presidente? La presidenta también que le pide que haga de instrumento... La vicepresidenta, sí. Yo ya opiné sobre eso. Y ni siquiera, fui la primera persona que dije, yo no voy a pedir el juicio político. Porque yo no creo en el juicio político. No creo que en elecciones se deba hacer un juicio político porque no hay que mezclar una campaña electoral. Entonces, me parece que es inhumano lo que hacen. Soy una persona de 65 años. Tengo unas profundas debilidades físicas, no espirituales ni de carácter, ¿está claro? Que me ha llevado la política a tener todo ese estrés que me llevó a la diabetes, que me llevó al problema cardíaco, que me llevó a tantas cosas. Pero haber entregado una vida y además cumplir las normas, y además acatar la pandemia, aún sin saber, y pudiendo criticar, porque había otros países que no tomaban esas medidas, no lo hice. Banqué al gobierno de la ciudad, banqué al gobierno nacional en las medidas restrictivas y di el ejemplo. Yo hubiera podido viajar muchas veces afuera para vacunarme y preservar mi salud. Entonces, fui la persona más cuidada y las personas que venían acá también sabían. Acá no entró nunca un diputado, aún después del fin de las restricciones. Digo, en octubre del año pasado, no entró nadie que no haya sido testeado previamente. Claro. Elisa. Para mí, un contagio es la relación entre la vida y la muerte. Fíjense. Está Dani Mocho, le quería hacer una pregunta. Sí, buenos días, Lilita. Usted cuando arrancaba la charla con Marcelo, decía, no se puede, y tomaba o pensaba que se quería ir del país, no se puede ser tan canalla. ¿Quiénes son los canallas, Lilita? No sé, los que denunciaron ayer y los que están detrás, como lo anunció Bonelli, ¿no? No se puede ser canalla. No se puede... Canalla, ¿qué es? Una persona que no tiene moral, que no tiene conciencia, que no tiene vergüenza. Y la verdad es que yo me sentí ya como ciudadana, ¿no? Entendiendo a aquellos que dicen, yo tengo un hijo que hace muchos años de afuera, y dicen, yo no quiero vivir la vergüenza que se vive en ese país, ni la mentira que se vive. Y la verdad es que a mí me han dañado mucho a mi familia, me han dañado mucho a mí. Siempre lo acepté como parte de la vida política, pero ayer sentí, yo le dije, ¿ustedes saben que yo no lloro? Y ayer lloré, porque yo había cumplido absolutamente todo. No, y esta sensación... Un extremo. Esta sensación de que, digamos, de carece del país, fue muy fuerte lo que dijo, Elisa. Fue muy fuerte, porque fue la primera vez en mi vida. Yo que vengo luchando, por supuesto que no me voy a ir, por supuesto que ya me recuperé, que voy a seguir luchando, pero tuve esa sensación. Yo no puedo seguir luchando en un país donde ni siquiera... Al, esta gente no te reconoce ni siquiera que hayas respaldado las medidas. Ni siquiera eso. Elisa, buen día. Mi nombre es Sergio Rubín. ¿Cómo le va? Ahora, usted habla de... No está con el juicio político. Todos nos parece importante, hago esta aclaración, preservar la institución presidencial. Esto parece importante. Pero de todas maneras, este presidente da la sensación de que no la cuida. Decía unas cosas hace dos años, eso ahora dice todo lo que... Es terrible, es terrible. Y digo, el completo, elisa. Y con lo de la fiesta parece que es la última estocada, porque no da el ejemplo. Es decir, es un hombre encima, con Cristina, que está detrás. Parecería ser que en su entidad política y moral está muy debilitada. Así es. Así es. Pero yo no soy golpista. Por eso, en torno de todo corazón. Pero les pido, les pido al gobierno, les pido a los vistas kirchneristas, o a quien sea, que respeten la vida privada de los ciudadanos, sobre todo aquellos que hemos aceptado. Que vimos el ejemplo, que no nos fuimos. Yo no me vacuné, porque por los problemas respiratorios que tengo, por los problemas cardíacos, por el problema de diabetes, no es que yo podía, aún cuando lo quisiera, estoy la persona más cuidada. Piensen ustedes en mucha gente que se cuidó mucho, porque mis hijos, por ejemplo, tuvieron pánico de que yo me muriera durante un año y medio. Entonces, alguno tuvo una especie de depresión que tuvimos que atenderla, porque tuvo el pánico de que a mí, yo me muriera. Como le pasó a muchísimos hijos con los padres. Bueno, hoy hablábamos con una psicóloga, María Rosario Sánchez Grillo, que uno de los efectos de la pandemia era ese, ¿no? De los hijos. Pero no, yo estuve, estuvieron en tratamiento, porque lo único que querían, tuvieron pánico de perder a sus padres. Entonces, somos padres que además somos adultos mayores, con problemas, con morbilidades. Entonces, hay que respetar un poco más. La segunda cuestión de lo que me parece muy importante es que el gobierno no podía desconocer que yo perdí familiares por COVID. Que vengo de una familia que perdió muchos integrantes por COVID. Entonces, creo que así no es el fair play. Ahora, Lilita, usted... Yo no hice ninguna foto de Olivos, yo no hice comentarios sobre esa foto, la verdad, yo no sabía defenderla a la señora Fabiola, porque me parece que no... Mi casa es una casa privada, es una casa que no tiene que ver... No soy funcionaria pública. Entonces, creo que tienen que dejar de vivir a la sociedad. Y los destratos de Cristina hacia el presidente, ¿cómo los ve usted? Por ejemplo, esto pone la casa en orden... Ya lo dije, ya lo dije. Esto es una debilidad institucional enorme, donde ella se lo traga al presidente, donde la señora se lo traga al presidente, lo aniquila, y donde nadie está exento de esa debilidad. Pero vuelvo a insistir, yo quiero... Miren, salgo del aislamiento, tenía un problemón ayer, porque estaba todo el mundo desesperado, a ver si tenía COVID o no, y no me salían claros los resultados. Entonces, pero en algún momento, aislada como estoy en este momento, por lo menos hasta hoy estuve aislada, hasta que se me reconfirmara que daba negativo, la verdad es que uno dice, bueno, ¿hasta dónde quieren llegar? Claro. ¿Qué creen? ¿Que todos somos iguales? No. Pues Argentina y Argentina independientes del partido, muchísimos millones no somos iguales a ellos. Yo lo siento mucho, pero no somos iguales. Lilita... Gracias a Dios no somos iguales. Lilita, recién cuando le preguntaba a Sergio por el juicio político, usted dijo, no soy golpista. ¿Los que piden el juicio político son golpistas, entonces? No, no, estuve hablando de la debilidad institucional, de cómo ella aniquila la autoridad del presidente, que ya se autoaniquila solo, ¿está claro? Pero el poder de ella es... En este momento de debilidad institucional, yo ni siquiera quiero opinar, quiero seguir con la campaña de Juntos por el Cambio, que ahora la puedo seguir. Pero bueno, la verdad es que afectan a la familia. Seguro, me imagino. Afectan a la familia, afectan a los hijos que estamos tratando de retener para que no se vayan a buscar el destino de otra nación. Seguro. Afectan a una persona que, que la verdad se ha comportado. Yo me comporté... Yo hasta septiembre, mi hija se encargaba de limpiar la casa, me daban de comer la custodia porque no podía entrar nadie, no tuve el servicio, se le pagó a todo el mundo. además esto era público notorio, ¿no? Elisa, gracias por el diálogo Radio Mitre. Gracias. Gracias.